A veces nos cuesta a nosotros Reunir la gente aquí Pero cuando tú ves algo Que te están regalando Enseguir si están todos ahí Ese es el gran problema Hay apatía en Antímano Sí hay apatía Pero se puede solucionar Reuniéndonos todos No uno solo Todos 10, 20, 30, 40 personas La parroquia de Antímano es muy bonita Linda y bella Pero Abandonada No nos ponemos de acuerdo Y ese es el gran problema Es una parroquia que es bonita Preciosa Histórica Aquí vivió Gumán Blanco Una parroquia Felipe Fermín Paúl Historias Pero lamentándolo mucho Está abandonada ¿Qué pasa? Tienes 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 Tienes